Yo creo que vi una situación, no estaba acostumbrado cuando fui concejal a hechos de este tipo, ¿no? O sea, siempre fueron más... Yo recuerdo un solo hecho, pero no participó el Intendente, donde se discutía allá por el 2004 el presupuesto municipal, y principio del 2004, fin del 2003, no recuerdo bien cómo era, la fecha en que se debatió el tema, se debatió. Entró el Consejo de los Poderes Especiales, y en aquel momento el actual Presidente del Consejo, don Quique Llamas, llamó a la policía porque nosotros no nos dejaba salir del recinto, y bueno, igual nosotros salimos a pesar de la restricción de la policía de ese momento, que salgamos del recinto y sigamos sesionando, ¿no? En realidad fue un hecho de los que yo recuerde, así que fue medio violento porque nosotros salimos por la fuerza, igual a pesar de que estaba la policía, salimos al hall, y bueno, después se debatió que lo que realmente nosotros queríamos era el debate de por qué el Intendente quería poderes especiales y tenía mayoría en el Consejo, ¿no? Pero fue un hecho light en relación a lo que ha pasado la última sesión. A mí lo que me descolocó, cuando yo todo esto lo vi por los medios, fue la posición del Intendente en su arenga. O sea, yo no conocía esa faceta del señor Intendente, o sea, no sé si correspondía o no correspondía a la arenga que hizo o estar al frente del... Por supuesto que le produjo disconformidad, disconformidad de alguien que estuvo con él más de 10 años apoyándolo en la gestión. O sea, siempre lo decía Miguel Paredi, que él apoyaba la gestión de su familiar Pitingo Paredi, ¿no? O sea, yo no... Lo vi otro Intendente, lo vi desconocido, lo vi... Porque si algo hemos aprendido de Paredi en política es ignorar al adversario. O sea, Paredi fue una persona que, como Intendente, nunca miró a la fracción opositora desde el punto de vista de decir reconozco que ellos son mis opositores. No, siempre nos ignoró, siempre nos evadió, nunca tuvimos reuniones asidua, asidua ni no asidua con el señor Intendente, ¿no? Por eso yo vi un nuevo Intendente, quizá muy preocupado por la situación electoral, que se le divide el caudal de votos o no, no sé, no sé qué alianzas hará el señor Miguel Paredi en este caso. Cosa que a nosotros, la verdad que la posición mía es, bueno, vamos a balconear un poco, vamos a mirar por el balcón a ver qué pasa con estos dos vecinos que estaban juntos y ahora se están sopapeando, ¿no? Yo pienso que comete el señor Miguel Paredi, al cual yo aprecio muchísimo, comete un error político en cuanto si él tenía planeado irse del Frente para la Victoria, yo creo que no era el momento oportuno, el golpe, el tiro de Gracia, la hice en marzo o en abril, descolocara al Frente para la Victoria, ahora le dio ventaja al Frente para la Victoria, le dio ventaja en el cual hasta que se definan las listas y eso va a transcurrir mucho tiempo, puede sufrir desgaste o no, o sea, yo creo que es más probable que se desgaste por la fuerza que tiene el Frente para la Victoria en cuanto a recursos y a medios como para poder polarizarlo, o sea, esa es mi opinión, quizás estoy totalmente equivocado, pero a mí la experiencia me dice, mirá, que cuando uno es débil, tiene que ser estratega, tiene que usar la estrategia, y si no usas la estrategia, perdés, viste, porque acá o tenés plata o estrategia, recursos, militancia. La única manera que nosotros hemos enfrentado el Frente para la Victoria ha sido a través de realizar jugadas muy estratégicas, si no, no podríamos haber llegado a estar 6 y 6 en el Consejo, 7 y 5, y llevar siendo radicales o siendo siempre en alianzas que no eran las que a nivel, nosotros siempre sacábamos más votos a nivel local que los que sacaba nuestro partido o nuestro representante a nivel provincial y nacional, o sea, quiere decir que nosotros usábamos la cabeza, usábamos estrategia, usábamos, porque recursos nunca tuvimos, en vez de Frente para la Victoria tiene los recursos, si una señora necesita una heladera, van a la casa y llevan dos heladeras, nosotros le podemos llevar una esperanza, pero siempre con la gente creyó en nosotros. El intendente dijo que Miguel Paredi iba a ser el nuevo candidato a los radicales, ¿usted cree que es así? Ah, mirá que bien, es futurologo también, señor intendente, elígelo. No, no, ya no creo que el señor Miguel Paredi responde a una alianza con el Frente Renovador, o sea, el Frente Renovador yo creo que también se va a liar con otros partidos. Si uno ve la sensación a nivel nacional, hay un llamado de decir, oposición, júntense todos, porque si no, sigue lo mismo. Bueno, uno nunca sabe, en política nunca sabe, yo te puedo asegurar que no se... Yo no hago futurología porque a veces me salen mal y salen mal a veces, porque nosotros hemos hecho alianzas con fracciones de ultraderecha y pensando porque el año anterior había hecho muy buena elección, como nos pasó con Denarvada, que después hicimos una pésima elección. Defendimos los papeles acá a nivel local, pero arriba nos fue re mal. Y hemos hecho alianza con la Habana, hemos hecho alianza con distintos sectores políticos y no nos ha ido tan bien como nos fue bien acá a nivel local. A nivel local nos fue bien porque quizás el vecino nos conocía, sabía de nuestra gestión, sabía de nuestro esfuerzo y nos apoyó con su voto. Pero no porque el tema de la alianza. Y volviendo a lo que vos me decías, del señor Miguel sea candidato al radicalismo, no sé, también el señor Paredes podría ser candidato al radicalismo. No hubo radicales K, si hubiéramos arreglado en aquel momento Paredes, hubiera sido nuestro candidato a intendente, don Jorge Paredes. Y bueno, nosotros no nos hicimos radicales K y nos arreglamos con ese factor, cuando todos los radicales querían ser K. Todos los radicales, un sector de radicalismo como el intendente de Mar del Plata, el señor Katz y muchísimos más intendentes, se abrazaron al frente para la victoria de una alianza, siendo K. Nosotros no, nosotros le peleamos encima a los radicales K acá en la localidad. Se habla mucho de traición. Esta, entre comillas, si hay traición, ¿se paga como un rédito político? Yo creo que lo de Miguel Paredes, yo lo he visto que la sociedad también ha tenido adhesión de algunas personas en el Estado que se ha producido la victimización del señor Paredes, que fue lógica, o sea, ese hecho de insulto, eso también no tuvo la equivocación. Yo creo que la equivocación fue enfrentarlo. Por eso, si Paré y lo hubiera ignorado, como siempre hizo, le hubieran inguñado, bueno, así te va a ir, hubiera sido peor. Lo peor de todo fue las imágenes de la agresión que lo pusieron en víctima y al estar en víctima, la gente también ayuda a la víctima, ¿no? O sea, del excesivo poder que tiene el Poder Municipal. Ahí le juzgó a favor. El tema es si lo va a poder mantener. Viendo todo esto, ¿le gustaría volver a meterse ahí en el Consejo? Sí, sí, cómo no, sí, es mi pasión eso. Me cuesta mucho trabajo, me costó mucho en lo personal salir del Consejo. O sea, eran muchos años, 16 años, y hoy, ojo, que afuera del Consejo también hay vida, no es que la vida del Consejo, pero esto es como una pasión que uno tiene por el Consejo, o sea, es una pasión que uno lleva dentro de haber estado tantos años y conocer tanto las necesidades de la gente, ¿no? Entonces te lleva... Hoy en día a mí mucha gente todavía me sigue consultando, me cuesta explicarle que no soy concejal, le digo, mirá, yo no soy concejal, yo soy concejal, mandato cumplido, pero mandato cumplido es como te pongan un... Yo qué sé, es combatiente, es combatiente de Irak, yo qué sé, vos no está en Irak, está ahora en tu casa, bueno, es lo mismo. Uno, la gente sigue llamando y sigue asesorándola de cómo manejarse con los concejales que están ahora, ¿no? Me ha tocado estar fuera del país, vecino, llamarme por Facebook y tenés que darle... No, llamá a fulano, te paso el teléfono, eso que te lo va a solucionar, porque él es concejal. Bueno, para terminar, ¿cómo lo ve UNEN de perspectiva neutro? ¿Se pasa para el lado, o sea, una alianza con el Frente Renovador? ¿UNEN? No, yo creo que lo más probable es que UNEN amplíe su espectro y no hacia el lado del Frente Renovador, ¿no? UNEN es como una fusión que está en continuo movimiento, no es un partido estable, sino está conformado por distintos partidos políticos, con distintas personalidades, con distintas corrientes ideológicas que, bueno, se unen contra o para llevar una propuesta distinta a la que lleva el gobierno. Eso es UNEN. El tema es que está como en continuo, es una masa que está en continuo movimiento porque no es estática, no tiene un ejemplo. Nosotros como radicales tenemos una ley orgánica provincial, la ley orgánica nacional, tenemos convencionales, nos estructuramos. Mañana hacemos una alianza con... Vamos a volver al pasado para no aventurar alianzas, capaz digo, hacemos una alianza con el PRO. Bueno, hacemos una alianza con el PRO siempre y cuando la convención provincial en la provincia de Buenos Aires acepte y la convención nacional a nivel nacional acepte. UNEN no, UNEN no tiene eso. UNEN se maneja, se maneja distinto porque son distintas corrientes políticas con todas sus estructuras diferentes y, bueno, estamos todos ahí medio amontonaditos, ¿no? Pero con un sentido. Yo siempre digo que unen lo que tiene, unen un sentido. El sentido es un cambio a nivel nacional del gobierno nacional y la gobernación en la provincia de Buenos Aires. El sentido es un cambio a nivel nacional del gobierno nacional y la gobernación del gobierno nacional y la gobernación del gobierno nacional y la gobernación del gobierno nacional. El sentido es un cambio a nivel nacional del gobierno nacional y la gobernación del gobierno nacional y la gobernación del gobierno nacional.